Amigas y amigos, nos encontramos acá con los duros de Ceviches del Gallo desde la península de Santa Elena para dedicarles a esta canción, La Paloma Muerta y también recomendarles que se peguen un ceviche, Ceviches del Gallo para aquellos caballeros que ya el pajarito no canta. Échale, compadre. ¡Os saluda, mi gente! Pero ya estoy como el palomo, ya no hago curru-cucú. Estoy claco y acabado y la culpa la tienes tú. Me canto de la que de la y acabé con la salud, porque tú todos los días me pides curru-cucú. Estoy que saco la mano, que es lo que voy a hacer yo. Pues de lo viejo que estoy no se me para ni el reloj. Pero ya estoy como el palomo, ya no hago curru-cucú. Ya no hago curru-cucú, ya no hago curru-cucú. Ya no hago curru-cucú, ya no hago curru-cucú. ¡Esto es alegría de mi gente! Ya le dije a mi mujer que me iba a separar. Estoy que cuelgo los tenis de tanto curru-cucú. De lo flaco que yo estoy, a mí mismo me doblor. Cuando me quito la ropa no queda sino el olor. Ayer que me fui a pasear con la negra marilú. Me dijo, usted ya no sopla, ya no hace curru-cucú. Yo estoy como el palomo, ya no hago curru-cucú. Ya no hago curru-cucú, ya no hago curru-cucú. Ya no hago curru-cucú, ya no hago curru-cucú. Bueno, aquí nos encontramos con el gallo. A ver, un saludito a mi pana. Un saludo muy especial para mi península. Departes acá de Santo Domingo con los hermanos Carión. También tenemos el saludito del zurdo. ¡Échale zurdo! Para todos mis colegas. Y bueno, por allá tenemos al popular cucaracha también. A ver, un saludo cucaracha. Un saludo para la gente de la península. Y Tom Bolate está por ahí también. A ver, saludos a Tom Bolate. Muchachos de la península, los chicos del parque. A ver, ¿qué le recomendamos a la gente para el pajarito que ya no canta? Un buen ceviche de Pinchagua. Un buen ceviche de Pinchagua. Traído de la playa de Salinas a casa en Santo Domingo. Para ustedes. Para que ya no esté cantando esa canción que dice así. Yo ya estoy como el palomo. Ya no hago currucucú. Estoy flaco y acabado y la culpa la tienes tú. De tanto dele que dele ya cabe con la salud. Porque tú todos los días me pides currucucú. Esto que saco la mano, que es lo que voy a hacer yo. Pues de lo bajo que estoy no se me para ni el reloj. Yo ya estoy como el palomo. Ya no hago currucucú. 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 Gracias, amigas y amigos. Acá desde Santo Amigo de Los Ángeles. Un saludo cariñoso para mi gente linda. Allí en la península de Santa Elena. Muy pronto estaremos los hermanos Carreo por allá visitando. Esa hermosa tierra para darnos un baño y comer un ceviche también. Que levanta muertos. Ceviche de Pinchagua. De Ceviche del Gallo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao, muchachos. Chao, chao.